Vamos a recibir ahora a tres mujeres divinas, divinas. María Laura de Trots, María Eugenia de la Prida y María Emilia de Zavaleta, la tri de oro. Pero muy bien. Pero chicas, cada vez más niñas. ¿Y vos querés hacer que chicas? No, 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 no. María Eugenia Roque nos cortó, divino el peluco era nuestro. Mirá, Eugenia Rayo en medio. Sí, despuntado, sí, despuntado. Y Miguel le dio al carré. Lindo, ¿no? Lindo, lindo. Ya no te voy a dar para usar el pelo largo. Nunca estuvimos tan distintas, te digo, ¿eh? Es verdad. Sí, Mirna, ¿puedo agradecer una cosita? No, vivo en Pilar. No, vivo en Pilar. A ver. Y pinché neumático hoy a la mañana. Menos mañana estuve. Menos mañana estuve. Tú vecinas. Bueno. ¿Viste lo que dicen estas dos? No, no, no. Mirá, mirá a ella. Ella tiene la culpa. Desvergonzada. ¿Y el padre me ayudaron? Me ayudaron, me hizo un señor amoroso. Hay mucha solidaridad en la calle. ¿No sabes el nombre? Sí, por supuesto. No, el nombre de él no, es el nombre de las chicas, de sus hijas, que dijeron, bueno, vas a lo de mierte a alegrar un beso grande a Camila y a Julia. El papá de Camila y Julia. El papá de Camila y Julia. Las hijas de Cristina son el señor amoroso, las diez y media de la mañana. Hay que destacar estos gestos, no son tantos. Y estoy acá gracias a este señor, querida. Muy bien. Y no eran las mellizas de oro. Bueno, sí. En lugar de las trillizas, las mellizas de oro. Sí. Bueno, aquí estamos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos perfectos. Viajando muchísimo, ¿eh? Todo el tiempo. Y siempre. Y esta época nos agarra un poquito. ¿Sí? ¿Dónde van ahora? Y yo voy a... ¿Cuál de las tres viaja ahora? Las tres viajamos así. ¿Estamos las tres enseguida ya? Sí. En los campeonatos de polo, ¿no? Por sus maridos, claro. Viajamos ahora a Estados Unidos, que nos toca la temporada ahora de invierno de allá. La temporada, claro. Y el verano a Europa. Ajá. ¿Y les gustan o no las casas? A mí mucho. ¿Van con sus chicos? Te digo que a mí me toca noche buena y estoy medio... ¿Sí? Van con sus chicos, ¿no? Sí, sí. No es que no nos guste. Lo que pasa es que es lo que nosotros más o menos hemos elegido. Han elegido. Porque cuando nos casamos, nos dábamos cuenta que los maridos iban a tener este tipo de vida. Claro. Entonces dijimos, bueno, tenemos los chicos y no vas a dejar tres meses a un chico solito. Por más que lo dejesen, muy buena compañía, con la abuela. ¿Y cómo estudian? Y estudian con nosotros y después con nosotros... ¿Con ustedes? Sí, sí, sí. ¿Ustedes enseñan? Hablamos con las maestras. Sí, sí, sí. Hablamos con las maestras. Nos dan los programas de los cuatro o cinco meses, que es lo más jorobado mitad de año, ¿no? ¿Aprenden? Y aprenden mi hija. Sí, la somé. No, aprenden. La mía aprende. No, aprenden. Lo que pasa es que es difícil, porque tenés que ser mamá, maestra, que hay maestras profesionales que no quieren ser maestras de sus hijos. Y de pronto no respetan a la madre como maestra. Y no hay un ambiente de colegio dentro de una casa, porque estás en un living, que quieren la televisión, que no el baño, quiero comer una galletita. El problema es el horario para los chicos cuando realmente están de vacaciones y no están de vacaciones. Que agarra mitad de año, que los chicos normal, los compañeros, están todos ellos en el colegio. Es una vida, no, madre, la desprecio. Sí, sí, es un poquito... Pero preferimos eso a no dejar los cuatro meses. Es decir, los maridos en París y nosotros que agarra con las nenas nunca. ¿Qué están cuidando? Nunca. Nunca. Lo tenemos bien claro. Eso no se hace. Eso, son divinas. Las tres yo las adoro. Son tan encantadoras. Gracias. Tan buenas niñas. Siempre han sido tan adorables las tres. Desde chiquitas las conozco, bueno, desde sus tiernas infancias. Sí, cuanta infancia. Sí, los maridos laburantes. Te digo que gracias a papá y mamá que nos han criado de la forma que ellos han creído que es lo mejor. Así salimos nosotros, que yo creo que es bastante bien. Y nosotros creemos que estamos logrando lo mismo con nuestros hijos. Seguro. Que para mí es lo más importante de todo. Lo que más me gusta de ustedes es el sentido del humor que tienen. Se ríen, se divierten entre ellas, se critica. Bueno, yo elogié este... El corte de pelo. El corte de pelo. Y las lolas, perdón en el término, de esta. Y dijeron, ¡uh, lo que les costó! Sí, lo que les costó. El deschave total. El doctor Pereira. Te quemó. Uy, lo lograron ni todo. Un dios. Un dios. Mirá vos, chicas. Yo lo necesito. Dale, gorda. Dale, gorda. Eso es lo que le dice el marido. Dale, gorda. Se lo comentó en la mente. Después de cuatro niños, gorda. Vamos a recibir ahora a la señora Blanca Curi, mentalista. A ver qué nos cuenta. ¿Qué nos va a pasar? A ver, chicas. Vengan para acá. Nada que ver. Nada que ver. Nos salen, nada que ver. Blanquita Curi. Está elegantísima. A ver, Blanca. Es súper elegante, ¿eh? Bueno, sí, para venir a ti. Elegantísima. Bueno, dale un besito a las chicas. Hola, chicas. ¿Qué haces, Blanca? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal, chicas? ¿A la Isa? ¿Cómo te vas? Nos conocemos de los famosos reportajes de la revista. Sí, yo tengo que aclarar una cosa. Y se lo dije a Blanca. Blanca, vos el año pasado me hiciste... ¿Te aceptó? Hablamos, ¿no? Sí. Hablamos del tema colegios de los chicos. Yo estaba embarazada de Pilar. Toma, Blanca. Y mi chiquito estaba en preescolar. Y este año pasaba primer grado. Y él me dijo, este chico, o sea, y me leyó, no sé cuál día nació, y yo, este va a traer problemas en el colegio. No me digas. Me trajo problemas en el colegio. Y se lo dije recién. Pero, qué acertada, Blanca. No, no, ni por qué. Increíble. Yo prefiero no enterarme. Sí. No, yo sí, así estoy preparada. Pero vos no hiciste nunca la nota con Blanca. Bueno, señora, vamos a brindar por la presencia de ustedes. Parece Mirta y Silvia a ustedes. Qué gran, parece. Porque lo invitamos con los encajes. Con los encajes. Bueno, vamos a brindar. La risa. Por tu felicidad, porque sea un éxito. Por tu felicidad, primero, que es lo más importante. Por la familia, por tus hijos. Blanquita, para vos también. Que la fortuna esté de tu lado. Por un marido divino que tiene. Por estas trillizas divinas. Gracias. Por tus hijos, por tu marido. Porque gana Argentina en el polo siempre. Siempre. Por ustedes y por nuestro país. Se almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán. La señora María Emilia de Zabaleta. Actriz. Cantante. La señora Luisa Culioc. Actriz. La señora María Eugenia de la Prida. Actriz. Cantante. La señora Blanca Curi. Mentalista. La señora María Laura de Trots. Actriz. Cantante. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Está Néstor Trots por ahí. Venga a saludar. Que es un 10, ¿eh? Es un 10 en polo en el mundo. Nos venimos. Si viniste, tenés que salir, querido. Venga, que usted es un campeonísimo, querido. Venga, que usted es un campeonísimo, querido. Un campeonísimo. Un número 10 en el mundo. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás? Te gustan los artistas, además, ¿no? De mujer que era cholulo. ¿Es lo que era cholulo? Sí, el comentario del cholulo. Sí, le encanta. Bueno, Ernesto, ¿buena temporada de polo este año? Bastante buena. Perdimos la final. Sí, perdieron la final. Qué lástima, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuántos 10 tenemos? 7 en el mundo, 6 argentinos. Qué barbaridad. Genial. ¿Quién es el sinvergüenza? El mexicano, sí. El mexicano y es Carlos Gracida. Ah, uno de los Gracidas, claro. Que jugaba con nosotros antes. Famoso los Gracidas, de toda la vida. Los padres jugaban. Claro. Sí, sí. Exactamente. Yo ni jugaba los caros. Bueno, ya. Chambesa de los chiles. Chambesa de los chiles. Chambesa de los chiles. Chambesa de los chiles. Me encanta hablar de polo, es un deporte que me encanta. Además, ayer hicimos lo institucional del canal, de Canal 9, lo hicimos en el campo de polo. Y estaba en el canto número 2, que estaba yo, justamente, porque mi marido jugó la final de un metropolitano que la ganó. Y, este, y de repente fui a Alpi y, este, y veo que están todos ahí con las palomas. Sí, sí, sí. Corrí, y ya se iban. Y con toda la gente que vino a ver los bracios. Estaba la señora Legrán. Por eso que... Yo me fui, fue a tener que tomar el avión, me iba a Rosario. Bueno, ¿qué les parece esta mesa de mujeres? Sí, sí, sí. Que se les felicite. Un señor lleno de arrugas. Esas arrugas son... Todas las abiertas, las abiertas, las abiertas, las abiertas, las abiertas, las abiertas. Y eso, y eso, y eso, que la hora... No, pero no hay que fomentar tanto el tema tan físico acerca de, este, porque está, yo veo en chicas muy pobrecitas. Bueno, a mí me pasa algo muy especial, a mí me pasa algo muy especial con los años. ¿Vos sabés que cuando tenía 20 años quería tener años? Y hoy, que tengo 43, quiero tener años. ¿Sí? Me encanta, me parece que es experiencia, me parece que lo que viví lo puedo aportar. Es una cosa que me fascina tener años. Aparte estamos en un momento de país. Y tengo algo muy particular, Ernesto es como usted, me ironiza cada rato. Ernesto es tu marido, claro. Entonces Ernesto me dice, sí, no sos del 50, tapalo, porque decís que sos del 40, jugando. Y ojalá tuviera más años, porque es una cosa que me parece que cada día... Es tan hermosa la vida, uno va descubriendo tantas cosas y eso lo va a capitalizar. Y aparte ahora una señora... Yo quisiera tener menos años para poder disfrutar más de la vida, de mis nietos, de mis seres queridos. Claro. Para ver a mi país renacer, que yo estoy segura que va a renacer. Para ver todo lo que va a haber. Pero yo tengo una idea de vos. Yo estoy convencida que vos sos longeva, que vas a vivir muchos años. Porque es muy fresca, es muy fresca. ¿Entendés? Está ahí muy lúcida, muy fresca. Está como se hable a otra hija. No, lo que pasa es que es muy humano el no aprovechar el momento en que estás viviendo. Yo lo que te digo, esa es la verdad, esa es la verdad, disfrutar de todo, de cada minuto. Yo disfruto este momento con ustedes, me da felicidad. Claro, claro, pero es que es muy humano eso. Se trata de eso. Hay que enseñarle a la gente a disfrutar el momento y no pensar... Aparte eso es angustia. ¿Querés que te diga una cosa? Uno se angustia pensando en el mañana y el mañana es hoy. Exacto. Cada hora que uno vive es el mañana. Pero somos muy así. Pero eso ya es ser humano. Es tan lindo. Y es tan lindo que te sorprende todos los días algo. Si vos pensás, por ejemplo, lo que dice mamá cuando yo le dejo a los chicos míos, son los nietos, lo disfruta más que nosotros cuando éramos chicas. Porque vos estás con tus chicos, tus hijos, criándolos, y estás pensando, hay que no sé cuánto, hay que no sé cuánto. Sin embargo, con tus nietos lo disfrutás más. No sé si te pasa a vos. Pero maravilloso, ¿no? Por eso, es distinto. Es una felicidad tan grande. Porque en el momento no disfrutaste, pero ¿por qué no disfrutaste? Me late el corazón. La responsabilidad de criarlo. Me hubiera encontrar con un ser muy especial. Exacto. Me late el corazón. Aparte dialogás con tus nietitos. Como si fuera a encontrar con un gran amor. Es un músculo único. Pero vos fijate que yo la vi a mi chiquita, que tiene nueve años, y yo digo, pensar que Genia iba a ser mamá, y yo me voy a poner en el lugar de abuela, y va a estar ella teniendo al bebé. Yo me muero. Yo digo, claro, entonces ahí pienso, mamá sintió lo mismo. Seguro, sí. Yo no tengo hijos, pero tengo cinco sobrinos, al cual, no de hoy, que tienen diecisiete, dieciséis, cinco, nueve, once, cuando eran muy chiquititos, teníamos diálogos, como un adulto. O sea, uno los va enriqueciendo, se enriquece uno con ellos, porque los chicos te sorprenden. Informar, informar un chico, lo que significa informar un chico, sí. Para mí es tan importante ese momento. Bueno, chicas, les cuento el menú que tenemos, que ya lo han devorado. Han repetido, han repetido. Tenemos crepes de gruyere, al coñac, riquísimo, milanesitas de lomo al limón, y mousse de limón. Mucho limón, ¿no? Hoy viene con mucho limón la cosa. Bueno, por eso, mamá. Y tenemos individuales y centro con motivos navideños. Miren la mesa, que es muy linda. Muy linda. Vamos a abordar. Yo llegué de Rosario a las cuatro y media, y me puse a abordar, sí, para terminar esta palabra. Muy bien, sí, voy a mandar un saludo, Estelmita. Vale, pero qué paréntesis, señor. No, en serio, Marcel Duncan es una amiga mía, que quedó con todos mis chicos. Ah, bueno. Así que si puede, y tiene un poquito de tiempo, hace esta amiga. Bueno, muy bien. Valía la pena, ¿eh? Valía la pena. Como dicen, en el campo merece, merece el saludo. No nos agarramos así. ¿Qué te preguntaba, Blanca? Me preguntaba María Laura, ¿qué habrá de comer? Y le digo, la verdad, todavía no investigué. Le pedían preguntar el y-30 y no sabía. Entonces, porque tenemos una, pero no vamos a comer todos. Oye, ¿me pareció o una de ustedes comió dos crepes? Sí. Dos de ustedes. Laura y yo, sí. Estaban riquísimas, riquísimas. Ah, la consigna era esa, ¿eh? Sí, la feina. Bueno, le cuento al público que estamos hablando de los hijos, de la familia. Son tres madres extraordinarias también, Luisa. Un corte, era muy gracioso, porque quien era María Emilia le decía, me decía Luisa, no, pero Luisa, contame, contame, con los galanes. Nunca nada, nadie te movilizó. ¿Algo le quería? Porque sos tan apasionada. No puede ser que ni una neurona, ni media. No, yo creo, mirá, a uno le pasan cosas, como digo yo, uno llora y llora. Si no me pongo chufi, chufi. Y es chufi, chufi, chufi. Esto es así. Ah, besás y besás. Besás y besás, yo lo digo siempre, pero de la misma manera que hago todo lo demás, y además en un set de televisión, don Díaz. Sí, pero la cantidad de gente que en un set de televisión... ¿Cómo te pasa? ¿Vos no podés pasar barba con nosotros? ¿Te pasa? Estás bárbara, estás fresca. Pero están tan y sabés todo. Pero podés abstraerte, si querés. Sí, pero sí, señor. Podés abstraerte. Podés como los caballitos, te ponés una cosita acá. Si te gusta, podés abstraerte. Ay, ¿qué pasó, Mirta? ¿Has besado algo? ¿Tiner? ¿Has besado alguna? En cine pasa, en cine pasa, sí, Susana. En cine hay 30 veces, claro. Además, siempre hay gente. 35 tomas que a mi mamá tienen que ser. ¿Quién te gusta más? Siempre, es verdad. Siempre. Hay que decirlo. Es muy especial. Yo creo que el marido de una actriz o la mujer de un actor debe tener una vida muy especial. Un aplomo. Yo no podría jamás, jamás casarme con un señor actor. ¿Quién te lo va a besar? No la tolero. Estamos hablando del actor. Vamos hablando del actor. Pero un presidente. Mejor no hablemos. Pero no podría ser. No hablemos. Pero no podría ser mujer de actor. Porque me moriría. Creo que comería la televisión. Sería una mujer absolutamente solosa y no entendería. Porque no lo entiendo. Porque yo veo esas pasiones. Y ahora, bueno, ahora ya hay mucho más que pasión. O sea, hay unos cuartos, unas cosas. Pero sí, hay de todo. Hay de todo. Pero sí han nacido muchos romances, querida. Es lo que yo digo, ¿eh? Y han destruido muchísimo también. Y han destruido muchos hogares también. O sea que yo creo que debe correr una sangre distinta por las venas de las mujeres y de los hombres. No, te pasan cosas y si no, ¿cuál sería el placer de hacer el personaje? ¿Qué momento? Es la posibilidad de ser otro legalizada. Pero vos. ¡Vos! 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 Ahí está la doble personalidad. Sí, señor. Y entonces ahí uno pone, pero en todo, ¿no? No, hay uno proyecta una cantidad de cosas que me parece que está muy bien. Que es sano colocarlo en un lugar de creatividad y hacerla catarse. Bueno, amiga, pero qué notable esta vida, ¿no? De las actrices, de las telenovelas, que son internacionales hoy día. Claro. Vos fijate que tuvimos nosotros hace dos años, ¿no? Eso sucedaba antes en las actrices de cine, pero en la televisión. Bueno, lo que pasa es que en la televisión ha avanzado, pero impresionante. Y más en Europa, porque la televisión en Europa, cuando nosotros trabajamos en la RAI durante tres meses y nos decían, quédense, quédense, hicimos un programa que se llamaba Patatrack y no nos quedamos porque Emilia se casaba. Y dijo, yo me vuelvo, yo me vuelvo, me quiero casar. Te ponemos acá el casamiento, todo. Y dijimos, no, no, ¿qué casamiento acá? Yo tengo allá mi casamiento, mi familia. Entonces, claro, nosotras por suerte, que cuando empezamos a charlar, qué iba a pasar el día de mañana de maridos o novios, qué iba a pasar con nuestra carrera. Dijimos, primero, nuestra familia, el armar una familia y después la carrera. Por eso no hubo ninguna cara larga de ninguna. No, 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 no. Y las tres sintieron lo mismo. Claro, porque la ambición nuestra siempre fue eso también. Siempre fue eso. Claro. ¿Y ahora qué pasa con las carreras de ustedes, chicas? Bueno, lo que pasa es que viajamos mucho. Mira, maestras, mamá, viajamos mucho. En realidad te quiero decir una cosa, Mirta, las ofertas no llueven, no están. Los productores decimos, no, por favor, no, 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 no. No, esas cosas no. Y de otra manera nosotros tampoco le damos muchas facilidades a las personas, a los que están detrás de un libreto, detrás de una producción. Pero tampoco nos hemos pensado, te digo, la poca gente que se acercó, unas cosas que a nosotros nos ha interesado. Lógico. Entonces, si vos te interesa algo, pienso, vos sacrificas un poquito, bueno, en vez de irte cuatro meses al año, te vas en el mitad del año, te vas dos meses. Pero es difícil encarar a un producto que no está durante los ocho meses del año en el país, Eugenia. Bueno, pero vos de esos ocho, en verdad, de los ocho meses del año, si vos tenés un producto, una cosa buena para hacer, en vez de irte ocho meses, te vas cuatro. Cuatro meses para el marido, pero vos. El marido no lo va a dejar. No, pero yo siempre me pregunto, Blanca. Lisa, siempre me pregunto, cuando se reúnen los tres maridos polistas que se deben reunir en alguna oportunidad, en el exterior, hablo afuera, ¿qué pensará el público de ver estas tres mujeres argentinas? Es muy gracioso. ¿Qué ocurrirá, no? ¿Qué sensación? Nosotros vamos caminando por los shopping, vamos caminando por París, por eso, bueno, y claro, nosotros estamos acostumbradas a que la gente acá nos diga, y nos reconozca, nos diga, a las trillizas. Las trillizas. Lo increíble es ir, por ejemplo, a un almacén o a un supermercado de Estados Unidos y que la cajera haga así, que nos pasó en un grito, ¿no? Una vez que pegó un grito en un mall, llamó a todo. No, 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 que la policía estuvo en la puerta del local. ¿Sí? Le ven robado a alguien. No, no, se ve impresionado, porque nos había visto las tres juntas. Claro, tremendas grandotas iguales, porque cuando yo chiquitito... ¿Vos eran grandotas? Es más fácil. Tremendas grandotas, con marido, hijos, que te digan a la gente. Y ahí son twins, entonces, supuestamente que Laura en ese momento no está. No le digas que somos tres, porque no lo va a creer. Claro, sí, escándalo que son dos. A las dejan en dos. Claro, no se olvidan mucho un poquito que somos caritas iguales. Y siguen tocando guitarra y cantándonos. Sí, poco, poco. Cuando vamos a reuniones o cuando estamos afuera y hacen siempre guitarreadas o hay una fiesta, siempre hay una guitarra, que siempre hay una guitarra, y bueno, ay, que cante Milla, que cante Engeña. Los argentinos que están ahí sin los chicos canten. Claro, pero no las contrata para hacer un programa de televisión, por favor. No, si nos han llamado. Bueno, todas estamos seguras. No, pero ahora hay un programa de televisión. Para volver a trabajar, Silvia de Ose, Trisizas, ustedes están siempre juntas, Roxana de Villadelina. No, nunca. Por eso nos divertimos tanto como estamos juntas. Ah, nunca están juntas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La señora Luisa Cuglioc, actriz. Las Trisizas de Oro, María Emilia de Zabaleta, María Eugenia de la Prida y María Laura de Trots, actrices y cantantes. Y la señora Blanca Curi, mentalista. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Estamos en el aire y bueno, hay todos los temas que han salido. Yo les pregunté si alguna de las tres estuvo embarazada de mellizos, porque dicen que se hereda. No sé si no hay una generación intermedia. Yo soy gemela y tuve tías gemelas. Nosotros somos la primera generación. Nosotros ni mi hermana ni yo tuvimos gemelos. Pero dicen, segundo, hay médicos que dicen que no, que es de cuestión de brujas eso de que hay generación de por medio, que no está nada genéticamente aprobado. Pero yo sí, yo con el ratito quedé embarazada y bueno, tuve mis pérdidas y dije bueno, digo, perdí el bebito y cuando fui al médico me dijo tiene que esperar nueve semanas y media señora porque hay dos bolsas. Como la película. Obvio, por supuesto. Nueve semanas y media me dijeron porque hay un... ¿Con escenas incluidas? No, no la necesito. La buena, la buena. Entonces dijo hay una bolsa que hay un bebito donde se ve que está latiendo y hay otra bolsa que se ve pero no hay... No está formado todavía. Claro, puede ser, puede ser que sea prematuro porque hay mellizos que uno es prematuro. Sí, sí, sí. O sea, dos bolsas distintas, no gemelos o si no verdaderamente en esa pérdida ha perdido el bebito. Porque todo eso fue en Pan Beach. Yo estaba acá en Buenos Aires. Yo la acompañé a ella y el médico después de hacerle todo el estudio nos sentamos en el escritor y el médico dice bueno, mira, hay uno que está bien y yo rebobinaba mi inglés y decía ¿cómo que hay uno que está bien? Y decía Laura, ¿qué está diciendo? Yo me quedé. Viste que hay muchas personas que te preguntan y dicen ¿a vos te gustaría ser mamá de mellizos? Y vos a veces cuando ves a mamá de mellizos decís qué divino, qué divino pero en carne propia yo la llamé a mi mamá y digo ¡mamá! Mamá dijo ¡ay, Laura, qué felicidad! ¡Qué alegría! Te da miedo te da miedo por tu responsabilidad tu preocupación de que salgan bien y yo dice a mí con esos cuentos no, querida. ¿Sabés qué? Mellizas en el año 60 Laura, ¿sabés qué? Creo que es menos choqueante mamá primeriza de mellizos porque una no sabe qué es. Cuando ya tenés Perdón, perdón, querida. Perdón, me mire. Yo le interrumpí a ella. No, 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 dale, dale, dale. Voy a comer una cereza, mienta. Habla de comer una cereza. Entonces, eso me parece eso me parece que es lo más corrobado. Claro, entras en un lugar donde decís bueno, no, no sé lo que son las paperas lo que es la rubiana lo que es la carne lo que es la cosa lo que es comer el primer mamá, yo es el segundo más canchera. No tengo una vida no tenemos una vida normal decir, bueno, todos los días acá en casa yo de dos venía de cinco y venían los esposos y tenía que contratarte ¿cuántos son? y somos media docena o no podés pasar. Chicas, disculpen la pregunta así, bastante privada pero siempre con cesárea tuvieron sus... ¿qué cara pusiste de susto? Yo ya no... Siempre con cesárea ¿Las tres? Tenemos mala formación genética de pelvis y bueno, vieja alguna te tenía que salir mal pobre No, vos sabés que yo a ella le predije que va a tener un nene más Sí, una de ustedes va a tener un chico más y yo quiero tener un chico más ¿Y a vos, eh? ¿A vos querés? Sí, sí No, pero lo que pasa es que yo pensaba lo que es la naturaleza mamá con 21 años nos tuvo a nosotras tres que se dormía en el parto parto normal y nosotras tres ¡Qué increíble! Y nosotras tres con cesárea ¡Qué increíble! Todo Yo tengo cuatro cesáreas y yo tiene tres Es una cosa genética ahí, ¿eh? Sí, es genética Aparte, te van las tres Yo cada vez creo que han tenido un bebé que es por cesárea digo, pero... Pero vos no sabés las cuatro son, ¿no? Depende No, no, no Es que yo tengo seis, ¿eh? ¿Ah, sí? Es cuestión, sí Es cuestión de piel La piel es del útero Hay personas que pueden tener dos chicos nada más y hay personas como yo que pueden tener cuatro Claro, claro Por eso yo que tengo la piel divina puedo tener veinte Blanquita, te voy a regalar el libro de Blanca Curi, Blanquita ¡Gracias!